que la mente interna te llegue a ese lugar donde están las respuestas que te lleve justo a ese momento donde se originan los problemas de salud 5 profundo ve muy profundo viaja a través del tiempo, del espacio y lo primero que llegue a tu mente eso está bien y cuéntame que está pasando ahí y lo primero que llegue a tu mente revisa que edad tienes los detalles el entorno y cuéntame no, 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 no ahora vamos a utilizar otro sentido todas las terminaciones nerviosas de tu pie revisa si están sintiendo algo volto o la ¿Qué siente? Ahora enfoca tu atención en esa opresión en el pecho y trata de pesarla. ¿Qué peso crees tú que tenga? Es como si una persona me estuviera represionando. Bien. Vamos a jalar esa energía hacia tu garganta para ver qué es o quién es. Permítas que se exprese a través de tu mente. Voy a jalar esa energía. Me estoy jalando, me estoy jalando. Te puedes expresar. ¿Hace cuánto tiempo que estás con mi Waldo? ¿Por qué lo acompañas? Lo primero que debes guardar. No, no, no. No. No siento nada. Veo luces. Ahora trata de concentrar esa sensación. La que está en tu pecho trata de concentrarla ahí. Y vamos a sacarla. Esa energía. Y la energía se puede mover, se puede salir, transformar. Ahora enfoca de ahí. Y saca esa energía para que libere tu pecho. Mejor. Bien. Ahora vamos a un momento que haya sido difícil para ti. Vamos a un momento donde haya sido difícil, triste. Tal vez alguna pérdida. Tal vez un susto de niño. Tal vez un dolor. O quizás una enfermedad. De bien profundo. Voy a contar del 1 al 3. E irás bien profundo, profundo. 1. Vamos a ese momento. Recuérdalo. Vamos a ese momento. Y no necesitas esforzarte. Tu mente interna se encarga. Tú solo descansa. Descansa. Una. Profundamente. Dos. Profundamente. Tres. Lo primero que debes dar. O... Tres. Eres. Tres. Tres. Teres. Son varias cosas. ¿Cómo es la nada? ¿Tiene formas? Sí, pues, hay unas siluetas negras, colores verdes. Siluetas negras, colores. ¿Luces? Verde, amarillo. Ajá. Bien. ¿Tienen movimiento? Ajá. Bien. Ahora, escoge alguna silueta o algún color. Sintoniza tu energía. Ahí, con esa silueta o con ese color, con esa luz. Y dime, ¿qué sientes? Y dime, ¿qué sientes? ¿Qué te transmite? Sí, lo mismo. Vamos a ver si esta vez sí quiere hablar esa sensación con nosotros. La voy a subir. Estoy subiendo esa sensación, la estoy subiendo. Ya. Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Me quieres decir por qué acompañas, Oswanda? ¿Me quieres decir por qué acompañas, Oswanda? ¿Hace desde cuánto tiempo estás con él? Percibe qué es o quién es, Oswanda. Y eso solo lo puedes hacer tú. ¿Qué sientes que es? Paso 15. Me puedes cruzar. Paso 15. Paso 15. Entre 10. 9. Segue... Paso 14. Un momento. Paso 15. Paso 15. No sé si me hace falta algo para concentrarme o así tiene que ser o veo. Estoy consciente de lo que estoy hablando pero veo las luces, no siento ninguna duda ni nada, igual y hace falta algo. Bien, entonces no vamos a pensar ni vamos a razonar lo que está sucediendo en el proceso, solo conforme vaya llegando la información, sin razonarla va saliendo. Ahora escoge una de esas luces y pregúntale qué es o quién es. Ahí la respuesta. Bien, ahora vamos a hacer solamente un ejercicio de pensamientos. Vamos a ver qué pensamiento tu mente interna escoge. Si escoge algún momento de la niñez, algún partido de fútbol, si escoge un evento con la familia, o un miedo en la noche, o un momento muy feliz, de mucho orgullo. Vamos a ver qué pensamiento o qué recuerdo de los muchos que están almacenados en tus archivos. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? Ahora yo contaré del 1 al 3 y vamos a ver qué pensamiento escogió. ¿Uno difícil o uno donde sentiste mucha alegría, mucho orgullo? ¿Cuál escoge? Estamos haciendo un ejercicio de pensamientos. Dos. Tres. Lo primero que viene. El primero que surge sin rebuscar. A veces las personas ven pasar como un tipo de película de esas antiguas. Y es como si le pusieran avanzar, o le pusieran retroceder, o le pusieran estado. Algunas personas no ven porque no son visuales, pero sienten, perciben, de diferente manera. Ahora dime, ¿qué llegó ahí a tu mente? Un saludo. alteration de经omies. Gracias. Gracias. Solamente siento que en mis manos se me expresó una mala piedra. Eso significa que lo estás haciendo muy bien. Ahora yo voy a tomar una de tus manos y va a estar pesada, pesada, como una roca. pesada muy pesada muy pesada pesada como el metal muy pesada voy a contar del uno al tres y cuando la suelte tocaré tu frente e irás muy profundo uno muy pesada dos más profundo tres profundo muy profundo profundo a través del tiempo del espacio sin fronteras sin límites muy bien profundo permite que tu espíritu te guíe y puede traer a tu mente algún recuerdo alguna experiencia algún momento difícil es como si jalaras una pequeña hebrita un pequeño hilito y poco a poco empiezas a jalar esa pequeña hebra hasta que viene hasta que viene toda la madeja ahora dime cuál es esa pequeña hebra que vamos a empezar a jalar sin razonar sin razonar sin razonar Puedes situarte en cierta edad de tu vida Entre los 4 y los 6 años Cuando vas a la escuela Alguna niñita En qué escuela Alguna vez que papá se fue Alguna riña con una hermana Alguna discusión Busca Un par de tu vida Un par de tu vida Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay luces? ¿Hay movimientos? ¿Está frío? ¿Está cálido? ¿Flotas? ¿Estás parado? Cuéntame los detalles. Ver luces, pero como si de la esquina saliera rodeando. Sigue creando luces todo el tiempo. Como de la esquina. Derecha, abajo. Como si estallara morca. Trata de flotar sobre la imagen y dirígete un poquito hacia allá. Y poco a poco se va haciendo más nítida la imagen. Poco a poco se va haciendo más clara la imagen. Y te vas acercando poco, poco, un poco más, un poco más. Y dime, ¿qué cambia? ¿O qué sucede? Gracias. 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 ¿Qué nos quiere decir? Siéntela. Percibe. Pregúntala. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué se hace presente? Pregúntala. 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 Recuerda que la comunicación es telepática. ya sabes que significa también que no vas a escuchar como te estoy hablando yo pareciera que son tus mismos pensamientos pareciera que tú solo te contestas revisa si te dice algo si sintonizas con esa luz ¿te sientes bien? me hable la cabeza un poquito ahorita huele raro no sé si así huele ahorita aquí o aquí huele como cuando entras a un hospital ve ahí sigue ese aroma síguelo y ve a dónde te lleva vea el origen permite que tu espíritu te lleve tú no necesitas esforzarte ni necesitas ir permite que tu espíritu haga el trabajo que te lleve a ese aroma ¿de dónde viene? en una clínica de colorines cerca identifica ¿qué está pasando ahí? ¿en dónde estás? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Déjate llevar. Envuélvete en ese aroma. Permite que tu espíritu te guíe. Y vea el origen. Y dime, ¿estás ahí en ese hospital? Ajá. Veo al niño. No sé si hay otro que sí. Ok, ahí hay un niño. ¿Qué edad aproximadamente tiene ese niño? Es como seis o algo así. Ok. Tiene como seis años. Y dime su ropa cómo es. Ajá. Es como cuando yo me vestía así como en pan, sí, en una playera así como de cuello, sí, en un estén. Ajá. Y dime ese niño. ¿Está con alguien más o está solito? Está solito. Está tranquilo o está espantado? Como que no sabe a dónde está su mamá. Ok, busca a su mamá. ¿Percibe su angustia? No, ya no es nada. Ya no es siempre. Ajá. Igual dice el aroma. Bien. Déjate llevar por ese aroma. Lo estás haciendo muy bien. Eso significa que puedes utilizar tus sentidos para aplicarlos en tu sesión. Y eso ayuda bastante. Ahora solo déjate conocer. Yo quiero hablar con ese hermano que está ahí. Ese hermano espiritual. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Oswaldo? ¿Por qué interfieres en su proceso? ¿Puedo saber por qué lo acompañas? ¿Por qué lo acompañas? ¿Por qué lo acompañas? Oswaldo, vamos a hablarle al abuelo. Si el universo lo permite que así sea. Busca a la abuelita. Dile a don amado que venga a ayudarnos. Que necesitamos de su asistencia. Pregúntale, abuelo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Es que tal vez no me permite mucho enfocarme por la anterior... Siento que lo estoy haciendo mal por la anterior forma de entrar en trance. O sea, no sé si lo estoy confundiendo. Si veo, si vuelo, si veo luces, pero no sé cómo transformarlo, lo que me pregunta, en palabras o en imagen. Entonces vamos a hacerlo como tú sabes, porque tú sabes bien hacer eso mejor que yo. Entonces entra a ese estado que aquí ya conoces. Gracias. 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 Y cuando hayas entrado Vamos a buscar el origen ¿Dónde se origina ese dolor en el recto? En el área del perineo busca ¿Dónde se origina? No llegó una imagen, no sé si es Recuerda, no cuestiones ni razones Conforme llegue Me caí en una ocasión Me llegó la imagen Me caigo ¿Y dónde te caes? Pues no fue hace mucho Fue este En un solopo en un municipio En un tubo Una altura de Yo creo dos o tres metros ¿Y cómo te estás cayendo ahí? Este Me resbalé Del tubo Estaba mojado Pasaron Dos personas más Y me caí ¿Cómo te caes? De ese entonces Bien Ahora como tú sabes Subuelo Limpia esa zona con luz Limpia esa zona con luz Sana esa zona con luz Como tú sabes Y yo también ayudo Poniendo esa luz verde Sanadora Que entra por tu cabeza ¿Cómo sabes que eso es? Porque esa luz alguna vez me la dieron Y si tú estás viendo la misma luz Entonces estamos en sintonía Permite que esa luz verde llegue Se mete a través de tu abdomen Recorre el ombligo Empieza a sanar toda esa parte Llega al recto A la zona anal Empieza a sanar Músculos Pequeños nervios Pasitos Toda esa área Y en el perineo también Quitamos lo que se deba de quitar Corregimos lo que se deba de corregir Ya está Y ya que hayas terminado en esa zona Utilizando justo esa forma que tú sabes Para entrar en trance Busca Que origina Esos mareos a la hora de levantarte por las mañanas Uno Que origina que vayas perdiendo la visión Dos Tres Lo primero que llega Que origina ¿Qué llegó ahí? No llega nada. Es un poco difícil ver las imágenes o eso. No sé por qué. Seguramente porque estás razonando. Vamos a intentar sin el razonamiento. Hay algunas personas que son visuales y otras no. Pero para eso hay otros sentidos. Y lo estás haciendo bien. Ahora permita que tu espíritu te lleve a ese dolor intenso en el pecho. ¿Dónde se origina uno? ¿Dónde se origina? Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime qué está sucediendo. Abrázate de ese dolor. Ponle toda la tensión. abrázate me refiero a que lo sientas siéntelo porque ese dolor te va a llevar al origen normalmente cuando sentimos dolores nos vamos tú quédate ahí y ve a dónde te lleva ¿tiene que ver con el dolor que te da en la ingle? ¿en la cadera? no es otro dolor no es el dolor que te da entre la unión con la pierna ve entonces ve, ve a dónde te lleva se me viene a la mente como un jinete como un caballo revisa los detalles y dime si alcanzas a ver los colores de los caballos si, son rojos son varios dos un solo jinete bien su ropa es antigua o reciente si, es antigua bien como de qué época y de qué lugar como de así del oeste del oeste trae sombrero botas si bien y dime ¿va a alta velocidad? no, a la esposa bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? no, 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 no sé bien y dime si jinete va disfrutando el paisaje el camino va rumbo a algún lado va hacia adelante pero como sospechoso no, no sé es un bandido yo creo que sí bien normalmente en ese tiempo los bandidos usaban como paliacates en la cara ¿el trae o no? sí bien y dime ¿su pelo es rubio o es negro? trae sombrero pero es negro ¿lo trae largo? ajá bien y dime parece que hizo algún alguna cosa en bebida va herido va herido pero va tranquilo por eso va lento porque está herido ajá ¿se le alcanza a ver sangre? no pero siento que se está como que tapando con ok una cara o sea ¿trae una gabardina? ajá ¿larga? ajá y con eso se está tapando ajá ¿justo ahí donde te di el dolor en la pierna? ok ok ahora trata de revisar y dime si es una herida de bala o de cuchillo no creo que es de las dos ok va muy mal herido como que ya se bajó a descansar o algo así bien ¿ahí donde se bajó a descansar no corre peligro? no la gente pasa y no y él se tapa para que no lo vean ajá ¿la gente cómo viste ahí? de pantalón así como no de mezclilla sino que ajá así del oeste ¿y las mujeres son de largo? ajá vestidos blancos claro ¿alguien le ayuda a este hombre? ajá ¿se mete a algún lugar? ya este ya llegó como un señor a ayudarlo porque como que se quiso desvanecer ok revisa los ojos de ese hombre que llegó a ayudar y dime si están presentes en la vida actual de Oswaldo no es como como de mi abuelito no sé ¿se parece a los ojos del abuelo? ajá bien y dime ¿ya lo ayudaron? ¿lo metieron en algún lugar o solamente lo está ayudando a pararse? ella como que se desvaneció y llegó a la gente a auxiliarlo a auxiliarlo bien ¿y como cuántos años tiene ese vaquero? no es muy grande 35 bien ¿y dime ¿ha perdido mucha sangre? si como su roja es negra no no se nota pero está toda mojada de sangre bien revisa si mueres y después y después de que muere tu cuerpo ¿hacia dónde vas? la gente lo deja es un desconocido ajá bien dime ¿te desprendes con facilidad? ¿cómo? ¿te desprendes de ese cuerpo con facilidad? no él se queda ahí ¿muere ahí o no muere? es que si muere pero como que se vuelve a levantar ¿no? eso o sea me llegó señor bien y dime ¿por qué no se va la luz? ¿qué lo detiene? me llegó a la mente una señora con me imagino que sus hijos no sé ajá es lo más probable ¿y cómo sientes que te llamas ahí? ¿te llega el nombre? no bien ¿te puedo poner Smith mientras te acuerdas? ajá bien Smith trae a tu mente los ojos de tu esposa y de tus hijos dicen que los ojos son las ventanas del alma y que siempre son los mismos dime si están presentes en la vida de Oswaldo en la vida y la vida actual pues no sé pues no sé se reflejaron a los de mi esposa y los de mis dos hijos no sé si sí o no recuerda sin meter tu cabeza lo estás haciendo muy bien Smith ya que te das cuenta que están presentes tu familia en esta vida actual ya estás listo ahora sí para irte a la luz los vas a volver a encontrar sí bien ahora dirige este hacia la luz ya estás ahí y dime si el universo lo permite revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender en ella pues me me aparecen imágenes de del vaquero jugando con con los dos niños porque también son niños a ser un buen papá a ser un buen papá ¿te faltó? ¿o lo lograste Smith? pues en el tiempo pues tú sí 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 no es la hora no ahora congela esa imagen ahí Oswaldo congela congela esa imagen toda esa historia esa vida congela ahí y dime de allí viene de allí viene el miedo a perder a tus seres queridos sí ahora que te das cuenta que eso no es tuyo que es es de Smith quieres dejar ir ese miedo no se adapta con tu realidad actual y ese miedo no es tuyo es de Smith lo quieres dejar pasar bien entonces deja ir ese miedo porque no es tu miedo es Kevin Kevin así se llama eso es el nombre me llevo excelente muy bien Kevin quieres recoger a Dios cuando ese miedo que no le corresponde llevártelo contigo sí pide autorización para que lo puedas retirar y también puedas retirar sus enfermedades ese dolor que lo paraliza no autorizaron sí excelente ahora sí usualmente analice el dolor que nos tuyo hace miedo y también las enfermedades ya autorizaron revisa si en esa vida viene el dolor en el corazón también como que le dispararon a él en el corazón seguramente venía herido de varios impactos entregale eso son de Kevin que no son que no son fue a robar como que un banco o algo así para llevarle a sus hijos porque era mejor un poquito difícil era como un ladrón de bancos y también de tren y eso ya retiro Kevin ese miedo que no te corresponde y las enfermedades también el dolor en el corazón hace igual en mi prevalencia que no estoy ya eso es de otro ya está Kevin ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras quieres darle un consejo un mensaje a Oswaldo tu misma esencia en esta vida actual que disfrute de cada momento con con sus hijos que disfrute de cada momento con sus hijos maravilloso Kevin quieres pedir autorización a la luz para llevar a Oswaldo donde se origina o donde se originaba porque ya ya los sabemos hace un momento solo quiero estar segura donde se originaba ese dolor en el recto quieres pedir autorización para que lo puedas llevar ahí fue en en la caída en la caída del tubo del tubo entonces eso ya está sanado cierto ahora pídele que te lleve a ese dolor que te da en la cadera y por la pierna si es de esa misma vida o se origina en otra o en esta otra causa ese dolor en la pierna izquierda que te impide caminar es en esa vida también donde se origina sí sí entonces esos dolores tan fuertes que estaban paralizando a Oswaldo son de la vida de Kevin perseguir un tren a caballo y una caída una caída del caballo pero esa pierna ya estaba lastimada también bien ahora Oswaldo que ya sabes de dónde vienen esos dolores los puedes dejar pasar porque no son tuyos no te corresponden son de Kevin bien bien y dime después de dormir la siesta cuando te levantas y te mareas que pierdes por instantes la visibilidad se debe también a esa vida o hay otra causa es la paz ¿a qué se debe? ve al origen encuéntralo no sé cuántos años tenía yo creo era la primavera no sé y bajando las escaleras ajá bueno el actual donde sí hay una trabe muy hay una trabe este bajita ajá ahí fue donde me pegué en la cabeza y ahí te pegaste en la cabeza bien ahora que ya recuerdas donde se originan esos mareos y pérdida de la vista por pequeños instantes ahora ya lo puedes sanar con esa luz verde ahí justo donde te pegaste y une lo que tengas que unir como pequeñas resistencias pequeños cablecitos pequeñas juntas une lo que tengas que unir desune ajusta acomoda con esa luz verde sanadora y unir unir de la vista y unir 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 ya está excelente, muy bien y ahora ve al origen de qué te detiene cuando estás justo por culminar algún trabajo o proyecto permite que esa respuesta a la de tu yo superior uno qué te detiene culminar con un nuevo proyecto o trabajo dos tres que te detiene que estará en la mesa ¿Y a dónde te llevo? Es una mina donde yo he trabajado ¿Una mina? ¿Una mina? Seguramente Bueno, no sé, pero Yo he trabajado con un arquitecto que era muy, muy duro Muy duro en todo Sabía que le cumplía Y se generó a lo mejor ahí El malestar o el síntoma O la mala suerte, no sé Sin analizar, conforme vaya llegando la información Veme platicando Sin razonarla Sin buscar Sin acomodar Conforme llegue la información, platicame ¿Estás en la mina? ¿Estás en la mina? ¿Estás solo? ¿Vas con amigos? ¿Compañeros? ¿Subordinados? ¿Estoy solo? ¿Bien? ¿Y qué está pasando ahí contigo? Lo que pasa es que Estoy sin hacer nada porque como no tenía la responsabilidad de todo el trabajo Ajá Y... Y esa persona Pues no... Solamente iba a cobrar, ¿no? Pues era su empresa Estoy sin hacer nada Ajá, ¿no? ¿Él llega y te ve así? Sí, pero... ¿Te regaña? No... No... No, no, no... Ajá Confía en mí porque sabe que... Ajá Si yo trabajo le va bien y si no... Pues tengo que trabajar Ajá Son como... Son como... Pequeñas... Imágenes de momentos en que yo originé a lo mejor este proceso Ok Dime... Dime... ¿Cómo aprendes ahí? Ya te vi mi pregunta ¿Cómo aprendes en ese momento a postergar? A detenerte antes de culminar ¿Cómo aprendes a hacer eso? Me relajo Ok Me relajo porque no es mi empresa al final de cuentas Así es Ahora Eso aprendido en aquel tiempo Ya no es aplicable al actual ¿Cierto? Cierto Bien, entonces avísale a tu cerebro hoy Que cambie ese proceso Neuronal Ese es un camino neuronal Ahora avísale que vamos a hacer otro Lo que empiezas con entusiasmo Lo terminas con contundencia Lo que empiezas con entusiasmo Lo terminas con contundencia En tiempo Y forma Orgulloso de ti Muy orgulloso de ti Ahora busca un momento de mucho orgullo profesional Donde estuviste orgulloso Muy orgulloso de un logro Ve ahí Fue en el momento que termine la carrera Estoy en la ceremonia Estoy en la ceremonia ¿En la titulación? No Terminación solamente Sí Bien Dime ¿Cómo te sientes de orgulloso? Bien Porque no fue fácil Contento con toda la familia Ahí está tu familia Tu padre está contigo Sí Todos Mi tío Mi tío Mi abuelita ¿Cómo ves la cara de tu abuelita? Contenta ¿Está orgullosa de ti? Eso Tráete ese recurso Tráete ese recurso completo Esa emoción Esa alegría Esa fortaleza Llena tu corazón La cara de mamá Tráetela también La cara de papá De la familia Ponla ahí Y tráete ese recurso Para los nuevos proyectos Las nuevas metas Que os guardan Inicie Y que tenga por terminar También Todo lo que Oswaldo Inicia con entusiasmo Lo termina Con contundencia Y ahora Vámonos a otro momento Donde te hayas sentido Bien orgulloso de ti Es cuando Cuando Obtuve El documento Que acredita Construir En los ayuntamientos ¿Y cómo te sientes Con ese logro? No sé No fue nada más fácil Amén ¿Estás contento? Sí Orgulloso de ti Excelente Tráete también Ese recurso Al momento actual A la vida actual A la vida actual De Oswaldo Todo lo que Con entusiasmo Inicia Oswaldo Lo termina Con contundencia Y avísele a tu cerebro Y avísele a tu cerebro Que todo lo que Inicia Oswaldo Con entusiasmo Lo termina Con contundencia Y ahí hemos generado Otro camino Neuronal Y aquí Y aquí Gracias. Ya está. Ahora nada más para asegurarme, vea el origen de ese dolor en el ombligo y en el tórax. ¿De dónde viene ese dolor? Uno. ¿De dónde viene el dolor del ombligo y el tórax? Uno. Tres. Ya estás ahí. Medialmente porque a veces no como bien a la zona. Bien. Entonces eso ya lo tenemos resuelto. Ahora reviso, Waldo. ¿De dónde viene el dolor de la espalda y riñones? ¿De dónde viene el dolor de la espalda y riñones? Es todo relacionado a la alimentación. Bien. Para nosotros estar seguros, vamos a ponernos, vamos a ponerte a prueba. Dos semanas comiendo adecuadamente y vamos a ver qué pasa con esas molestias. Tres. Agua, mucha agua. Ok. No, no, no refrescos. Verifica si esa respuesta la está dando tu yo superior. Hizo la luz una expresión de confirmación. Excelente. Excelente. Bien hecho. Ahora vea ese momento donde ves esas manos dándote la bienvenida. Uno. Esas manos dándote la bienvenida. Dos. Tres. Sí, era Jesús. Sí, era Jesús. Sí, era Jesús. Sí. Habla con él. Dile que te dé algún mensaje. Que ya estás listo. Lo veo como si estuviera parado. Lo veo como si estuviera parado. Escucha con tu corazón cuál es el mensaje. Dice que él ya estaba ahí con él. Que ya hemos platicado. Que ya hemos platicado. Allá abajo donde están las otras personas. Ajá. En un momento pensaba que era algo increíble. Pero sí, era él. Ahora que te das cuenta que tienes comunicación con él como con un amigo, ¿estás dispuesto a abrir esa capacidad en ti? Siento como si fuera algo importante o como si yo no tuviera mucho que hacer. Seguramente que así es. Ahora permite abrir los canales de comunicación adecuados para que te comuniques con tu maestro de manera clara, transparente. Inmediata, 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 inmediata. Está tocando acá arriba. ¿La cabeza? Ajá, con su dedo índice. Ajá, me toca con su dedo índice. ¿Te señala algo? Me está como que limpiando arriba acá mi cabeza. No. Me sopla. Con toda tu intención de tener una comunicación clara con él. Y dime qué más hace. Y dime qué más hace. No, no, no hace nada. Ahora como que ya se sentó. No sé. Ahora le quieres decir a tu maestro si es posible la comunicación con el abuelo. Sí, dijo que sí. Adelante. Bien, entonces pregúntale al abuelo si está bien en dónde está. Mira qué bonito. Y ahora pídele disculpas por esa incomodidad que traías, que estoy segura que él lo entiende perfectamente. Sí, 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 sí. Dile que te sentiste mal ese día por no invitarlo. Pues él ya sabía por qué se rió. Claro que sí. Nada más que tú traías ahí esa culpa. Sí. Bueno, ahora que te das cuenta que él ya sabía y que no hay problema. ¿Quieres dejar pasarle a esa culpa? Sí. Bien, entonces suéltale, ya no necesitas eso. Él está ahí, le está abrazando a Jesús. Mira qué bonito. Lo visualizo con una ropa que él casi siempre se ponía, no sé si así debe de ser. ¿Está contento el abuelo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces tú también sientas bien feliz de que el abuelo está bien. Sí. Y pregúntale si también está Claudia. Ella ya estaba desde hace rato ahí con... Ella sí trae un vestido como blanco. Muy bien. ¿Quieres pedirle perdón y también perdonarla por los malos entendidos? ¿Cómo que está enojado o algo así? No, está serio. Pregúntale. Pregúntale. Nos tenemos que asegurar, Osvaldo, que ya está en la luz. Pregúntale si ya te perdonan. ¿Por qué fue un malentendido de ambas partes? Mamá contesta, pero hace un gesto de que, pues sí, no hubo necesidad o algo así. Bien. Desde lo más profundo de tu corazón pídale perdón. No importa quién tenga la razón o quién no la tenga. Con eso aseguramos de que esté en la luz. Y también otórgale el perdón. Es que está, bueno, llegó ella junto con, ahí está todavía mi abuelo y también está todavía Jesús, ahí los tres. Ajá. O sea, sí está en la luz porque están los tres. Ahí estás mutiando tu razón. Asegúrate solamente. Sí, me dice, sí, tú sabes, o sea, no pasa nada. Excelente, maravilloso. Pregúntale a Claudia si tiene algún mensaje para sus hijos. No habla, pero me da a entender que, pues ellos están chiquitos que, con palabras no, no, no entendería. Bien. Pero, que le diga mi otra prima. No me habla, pero me dice con imágenes que llegan que, que haga. Ah, es maravilloso. Que le diga, o me trajo la imagen de una prima que se hace cargo de ellas. Ajá. Pues, sentí que le dijera que los cuidara mucho. Eso, muy bien. Y seguramente que ya le agradecía que los estuviera cuidando. Sí, yo lo hacía antes que pasara otra cosa. Muy bonito. Ahora pregúntale a Jesús si hoy sanas de todos esos dolores que te estaban causando problemas en tu cuerpo físico. Está como que, repasando cada, cada parte de la cual yo dije que sentía algo. Excelente. Me quiero asegurar que todo esté en orden. Está ayudando Bonnie y mi abuelito. Excelente. Pon tu mejor intención. Pon todo el amor en tu corazón. Perdona a quien debas perdonar. Aprovecha la oportunidad. Perdonar es liberarnos de lastres, de karmas, de situaciones tristes en la vida. Aprovecha. Jesús le enseña a mi abuelito donde tocar, algo que hacer, como frotar y eso. Ajá. En mi cuerpo. Bien, excelente. Se están sanando. Ajá, les enseña a él. Mira qué bonito. Todavía sí. Pero es más como Moa enseñándolos. Vean. Aprovecha ese aprendizaje tú también. Y llénate de mucho agradecimiento. Así tu corazón se llena de amor. Y en esa sintonía y en esa frecuencia es más fácil sanar. Rejuvenecerse. Ahora sí pidele a Jesús que si tiene algún mensaje para ti. Nada más me abrazó y me frotó mi cabeza otra vez. Mira qué bonito. Mira qué bonito. No, pero de lejos. Nada, no. Bien. Bien. Agradecele a tu maestro la ayuda y la asistencia. Agradecele también a Claudia, al abuelo y despídete de ellos porque ya es hora de regresar. Jesús, yo también te doy las gracias, maestro, por tu asistencia y los regalos que hoy le diste a su alto. Abuelo, también te doy las gracias y me despido de ti. Claudia, sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Ya se fue mi abuelo y claro. Bien. Ahora prepárate, Osvaldo, porque vamos a regresar. Voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu cuerpo y de tu mente. ¿Hay algo más que me quieras decirle? No, él sigue con la mano como esperando que yo regrese acá. Bien. Despídete de tu maestro otra vez y dale las gracias. Uno, estamos regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Dos, te sientes ligero, ligero. Esa pesadez en tus brazos, en tus piernas se va. Ya no la necesitamos. Te sientes ligerita, ligerita. Dos, seguimos regresando. Ligero, tranquilo, pero sobre todo feliz. Sano. Totalmente sano. Yo no recuerdo si nos despedimos de Kevin. Pero por si no nos hemos despedido, Kevin, yo me despido de ti. Sigue tu proceso en largos. Fue muy rápido, ¿no? ¿Cómo te sientes? Estoy muy cansado. Sí, ¿cómo que muy cansado? Me duele el cuerpo. ¿Será por la posición? No. No, no, no. No por la posición. A ver, ahora. Tira tus ojos, Isvaldo. Tira los. Y ve bien profundo, justo como tú sabes. Ve bien profundo, profundo. Justo como tú lo sabes hacer. Ve ahí. Ahora vamos a sacar ese cansancio que no necesitas. No estoy. No hace falta tampoco. Entonces vamos a visualizar que desde la cabeza hasta los pies lo vamos a empezar a sacar. Sacamos ese cansancio, lo estamos sacando. Imagínate cómo lo vamos sacando por todo tu cuerpo. Y ese cansancio va a salir por los pies. Fuera. Sacamos ese cansancio y ahora vamos por el otro lado. Vamos a imaginar que estamos sacando ese cansancio. No lo estamos llevando, no lo necesitas. Estamos llevando ese cansancio. Entonces ya vamos, sacamos, sacamos, picamos. Fuera. Y ahora trata de volverte en dos. De preferencia en dos. Te sientes ligero, ligero, rejuvenecido, confortable. Voy a contar el uno al tres. Y regresarás totalmente alerta, feliz y descansado. Uno. Hacemos varias respiraciones. Listo para salir de ese estado en el que te encuentras. Dos. Varias respiraciones. Y saltamos. Listo para salir de ese estado. Tres. Tres. Desperta. Sí, pues creo que sí. Creo. ¿Cómo creo? No, sí. ¿Ya? Mejor. Sí. Lo que pasa es que... Es que usted se me adelantó, oiga, todavía no terminaba. Sí, eso fue lo que pasó. Y otra cosa. Yo creo que... Pues las... Las anteriores... Como que... Prácticas o no sé, sí me estaban como que... Incluso hubo un momento que... Pues pude haber utilizado una u otra. O sea, no, no, no. Las imágenes... Pero al fin y al cabo lo hiciste. Sí, las imágenes empezaron. Es que tú tenías una práctica diferente. Ajá. Me estaba confundiendo. Y no, las imágenes llegan sola. Y creo que lo que es... Primero es lo que tengo que decir y lo que tengo que ver. Y algunas personas se ponen a rebuscar. Ajá. Y escogen y dicen mentalmente, no, esto no, o esto sí, o no, esto para qué. Sí, al principio no podía hacerlo. Pero conforme el caballo y la carreta y se bajó y qué o sea... Conforme fueron llegando tú fuiste explicando de que se trataba así. Exactamente. Sin estar demasiado buscándome. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, sí, como unas dos horas y media o no. ¿Tanto así? Más poquito, ¿no? Más poquito. Llevas una hora cuarenta minutos. Ah, bueno. Sí, me distorsiona un poquito la oscuridad, pero no sé qué hora. Sí, es que ya está oscurito. Sí. Osvaldo, ¿quisieras compartir esta experiencia? Sí, sí, sí. ¿Qué fecha son? Esa es la 11 de junio del 2015. Que brevemente en tu experiencia, ya que está vivida, ya que sentiste, que experimentaste, que viviste todas estas cosas tan diferentes y tan bonitas. ¿Qué le pudieras tú decir a una persona que tenga la duda de hacer esto, el miedo, que esté nerviosa, que no sepa lo que viene? ¿Qué le dirías tú? Pues, en realidad, era lo que tenía al principio, ¿no? No, más que duda, la preocupación de no llegar al resultado o a lo que usted requiere que uno llegue, ¿no? La realidad es que el inconsciente es el causante de todo esto porque hay cosas que nosotros anteriormente fuimos, hicimos, experimentamos, pero no lo sabemos. Las imágenes son las que, pues, las que te llegan de repente y, pues, bueno, nada más hay que tener la sensibilidad de saber que tenemos que decir lo que vivimos en otra época y que atrae consecuencias en la actual. Así es. O sea, o sea, eso, pues, mi dolor es aquí y acá, o sea, pues, es parte de una vida pasada. Exacto. Y que digo, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Y el sentir el que morir, pues, básicamente es que en realidad sucedió, pero, pues, bueno. Cuando ves tu cuerpo como Kevin. Ajá. ¿Logras diferenciar cuáles los impactos de esa vida en esta actual? Sí, llegan de repente el dolor en el corazón, pues, analizo el cuerpo y sí, tiene varias heridas en el pecho. Y sí, y el momento de la pierna, pues, es, este, viene a la mente una escena a donde esa misma persona va con el caballo detrás de una especie de perro caballero o algo así, queriendo, pues, me imagino que, pues, robar, no sé. Y caí, caí, pero la pierna ya estaba vendada de alguna otra, no sé, alguna otra experiencia. Pero esa caída es la que acaba por, por perjudicarme a mí, creo yo. De repente te llegan las imágenes y, pues, pues, hay mucha coincidencia entre los síntomas y las experiencias que van. De esa vida. De esa vida, exacto. Por eso es importante que el paciente identifique que aquellos, aquellas experiencias vividas están impactando la vida actual. Exactamente. Por eso las terapias regresivas son tan importantes, porque en este tipo de terapias, solamente en este tipo podemos sanar esto, que un doctor seguramente no hubiera encontrado la razón. Y, básicamente, uno no está, yo, sinceramente, pensé que iba a estar dormido o fuera de la realidad o algo así, pero en realidad, pues, es una serie de imágenes que te llegan. Y todo el tiempo estás aquí, y todo el tiempo estás pendiente. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, no es nada de lo que yo, de lo que yo creía que iba a suceder. Inclusive, me da un poco de temor por la anterior práctica, donde creo yo que ahí sí, sí, el cuerpo es ocupado por otras personas y no, no estás, este, en un plano dentro de tu cuerpo, sino que más. O sea, no estás en control tuyo, ¿no? Exacto, o sea, inclusive, ahí sí puedo, inclusive, hasta quedar en otros lados, no sé, y dependiendo qué gente llegue, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en qué cosas andamos practicando, ¿verdad que sí? Sí, sinceramente, sí. Porque luego no sabemos en qué rollos nos metemos. Exacto. Bueno, pues estamos entonces al día 11 todavía de junio. ¿En qué ciudad? ¿Hermosa ciudad? Bueno, claro. Eso ahí.